Señora Presidenta, realmente no me extraña que le hayan dejado solos sus colegas y compañeros del Banco Azul, porque para escuchar esto, mejor marcharse, ¿no? Usted ha dado aquí la respuesta de un burócrata, la táctica habitual. El burócrata actúa cuando la vergüenza desborda. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Antes mentía mejor. Sí, se lo digo seriamente. Antes mentía mejor. ¿Esto qué ha sido? ¿Intentar aferrarse a qué? Yo tengo aquí el documento, el diario oficial de la Unión Europea. Capítulo 2, artículo 6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela. El nombre de Delsi Rodríguez. Y sigo, por si no quedaba claro. Este artículo usted no lo ha leído. Artículo 10. Escuchen muy bien. Luego nos manda a dar lecciones. Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas establecidas en la presente decisión. ¿Ustedes han incumplido esto? Sí, lo han incumplido. Pero lo que es peor, lo han incumplido, como le he dicho antes, para proteger y amparar a una torturadora al tiempo que desamparaban y desprotegían a un demócrata. Al que insisto, hoy el presidente del gobierno ha llamado líder de la oposición. Usted lo ha llamado presidente, creo, ¿no? ¿Se aclaran? ¿Quién manda aquí? ¿El presidente, supongo? ¿El líder de la oposición? ¿O presidente encargado de Venezuela? ¿Lo van a aclarar a lo largo del día? Esperamos una nota de Moncloa que digan Sí, Juan Guaidó es el presidente legítimo encargado de Venezuela. Otro asunto escabroso, porque con el tono de burócrata también se lanzan insinuaciones realmente asombrosas. Ha insinuado que a mi grupo parlamentario y a otros nos interesa, nos gustan las detecciones extrajudiciales. ¿Cómo? ¿Cómo? Viniendo del partido del GAL, perdónenme que se lo diga así, es feo, ¿eh? Es feo tener que recordarle a usted una cosa así. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Los que de verdad están luchando contra el fascismo y las detecciones extrajudiciales son esos demócratas a los que ustedes dejan a los pies de los caballos con hechos como el que usted protagonizó en Barajas y el que hoy hemos asistido aquí. Mire, señora Valos, usted no ha aclarado nada, no ha contestado nada, no le interesa nada. Por eso me va a permitir a mí ahora que le ignore. Yo quiero dirigirme al pueblo venezolano, a los cientos de miles de ciudadanos que han venido a España huyendo del hambre y de la represión, a los cinco millones de refugiados, a todos los que heroicamente sobreviven en su país en condiciones insoportables. Quiero pedirles que no confundan a los señores Sánchez, Iglesias, Zapatero y Ágalos con España. Que sepan que somos millones los españoles que nos conmovemos ante su sufrimiento. Que nos honramos de recibir al presidente Guaidó. Que rechazamos la hipocresía y el racismo visceral de aquellos que desde sus poltronas europeas juegan a la revolución en patio ajeno, turistas del ideal. Españoles que no hacemos negocio a costa de la libertad y el bienestar más elemental de un país al que consideramos hermano. Que no admitimos para América Latina aquello que jamás aceptaríamos para nosotros mismos. Que sabemos que la defensa de los derechos humanos no admite fronteras morales. Españoles que tenemos claro que también en política exterior lo moral es lo eficaz. A esos españoles los representa hoy mi grupo parlamentario. Y por eso en su nombre digo hoy a todos los venezolanos. Seguiremos defendiendo para vosotros exactamente lo mismo que para nosotros. Democracia y libertad. Y ahora vuelvo a usted para acabar señor ministro. Quédese tranquilo. No voy a exigir su dimisión. Para demitir es precisa una condición humana y política previa. Que es la dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche cuando cogió un coche y clandestinamente puso rumbo a Barajas. Y ha acabado por destruirla hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.